Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el centro de Coyoacán. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿ustedes han probado dulces chinos o botanas chinas? El día de hoy traje muchas diferentes y voy a preguntar a las personas en la calle y a ver qué opinan sobre nuestros dulces y botanas. Vamos a empezar. No sabe a elote. ¿No? No sabe a elote, pero huele a elote, ¿no? Sabe a elote jugo. Un poquito. Sabe a elote jugo. Está rico. Me va a gustar. Sabe a elote. Sí, sabe a elote. ¿Te gusta? Está bueno, pero la textura está muy rara. No, pues está buena. Es gomita. Bueno, al principio sabe raro, pero ya como se va comiendo, sabe rico. No, pero la textura es diferente porque las gomitas son diferentes, ¿no? O sea, no está tan suave. Está un poco más suavecita, como más humectada, por así decirlo. Está rico. Guácala. Guácala. Es muy feo. Sabe a elote. Ah, es que yo no le gusta el elote. No me gustó porque sabe elote. Sabe mucho elote. A él no le gusta el elote. ¿Es mexicano? Sí. Sí. Ok, está bien. Pero a ella sí le gusta mucho. Ajá, sí. Sabe como un dulce de elote. O sea, como el hechita. ¿Por qué? Me supo raro. Como no me imaginé el sabor del elote en una gomita. Ajá, sí. ¿Y tú? No me gustó. Estás dulce. ¿Y tú? Sí, está bueno. ¿Sabe a bien? Es particular. La verdad que está muy bien. Ajá, sí. ¿Le gustó? Esperaba algo diferente, pero sí, está bastante bueno. ¿Es bueno? ¿Mejor que otro o es igual? Se siente el sabor, vuelvo a lo mismo, no es tan dulce, pero se disfruta. ¿Sí? ¿Un poco mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cuánto le darían a este? Buenísimas. Un nueve. Un ocho. Un ocho. No, me gusta más este. ¿Cuánto le darías una diez? Ocho. ¿Ocho? Ok, este es mucho mejor, entonces. Está rico. Está rico, está rico. Está rico. Este sí, yo había probado algo parecido. Ajá, sí. ¿En México también vende algo parecido? Hay unas tostadas de arroz acá. Ah, yo no sabía. Pero están buenas. Tiene buen sabor. ¿Sí? ¿Es bueno? Pero se me hace para mí saladito. ¿Muy salado? No. Es lo mismo que es salado. Está dentro de lo normal, para mi gusto. Está rico. ¿Está bueno? Está bueno. Saben como, también igual venden galletitas de arroz inflado, pero hay unas con sal, creo. Y estas tienen como un poquito más de sal, pero están buenas también. Tiene más sabor. Ajá, tiene más sabor, exacto. No lo puedo abrir. Aquí, pruébalo. ¿No? Está bueno. Sí. Me gustó al principio, pero ya después siento que no sabe tanto. ¿No sabe tanto? ¿Es muy salado? No. No, pero no tiene mucho sabor. Ajá. Ah, ok. Raro el sabor. Es salado. Ajá, sí. Un poco salado, un poco dulce, ¿no? Un poco dulce. A ver, está rico. Está raro, está bien raro. A ver. No me desagrada, pero tampoco me gusta mucho. Tiene sabor muy diferente que galletas de aquí, ¿verdad? Sí, total. Pero está rico, ¿eh? Mmm. No sé dónde ya los había probado. Está como salado. Ajá. Aquí venden unas parecidas. No sé de dónde, pero ya las había como... Como de arroz inflado. Ajá, justo. Sí. ¿Les gustó? Vámonos. Vámonos. Tiene como dulce y salado. Un poco dulce, un poco salado. Sabe bien. Sabe bien. ¿Está bien? Sí. Con un helado. Ah, como un helado. ¿Cómo un helado? Qué nervioso. Yo también, yo también nerviosa. No me comienzas. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Mejor que este o es igual? Este es el que me gustó más. ¿Qué tal? No me gustó. ¿Un poco mejor o... Mejor. ¿Comparando con el otro? Que este está mejor. Esta está mejor. Ajá. ¿Te gustó el relleno de Akakawate? Ajá. Sabe como al, este, a la crema de Akakawate. ¿Al maní? Al maní. No, casi, casi. Sabe rico. ¿Sí? ¿Está bueno? Sí. Sí. ¿Este es mejor que el anterior o es lo mismo? Mejor. No, está mejor. Ajá, está muy sequito, ¿no? El otro es un poco mejor. Ajá, esto tiene mejor sabor. A pesar de que tiene el Akakawate y me gustó más el otro. Ajá. No está rico. ¿Y tú qué opinas? Yo igual, yo le doy como un 8, está rico. ¿Te gusta más? Me gustó más que el anterior, más que el de arroz. Está bueno, está rico. Me encanta los paquetes de verdad. Lollipop. Ajá. ¿Cómo se dice lollipop? Paleta. Paleta. Es una paleta. Es una paleta de caramelo. Oh. Sabe como cajeta, pero la cajeta aquí es un poquito más dulce. Esa no es tan dulce, pero está muy rico. En China las cosas no son tan dulces como aquí. Aquí muchas cosas son muy, muy dulces. O muy picante. O muy picante. O muy salado. Todo muy, ¿no? Muy extremo. No, no. Mucha grasa. Ay, no. No saben como a cajeta. No. Pero sí son como de caramelo. Es que ellos son una vaca, es como leche. Ajá, como de leche condensada. Sí. Como leche condensada. Me gustó porque no está tan dulce, no sabe cajeta, pero no tan dulce. Es totalmente vegetariano, no hay nada de carne. Es hecho de soya. ¿Gustan probar? Pero es una poza un poco más grande. ¿Saber? ¿Sí? ¿Qué es como un churro? No tanto como churro, es algo salado y picante. Y pues tiene un sabor muy fuerte que cualquier otro tipo de... No sé cómo describirlo, pero tiene mucha grasa. Es un poco grasoso. No huele tan mal. Es soya, hecho de soya, no hay nada de carne en eso. Sabe como a... Pues a mí no me sabe mal. No, no sabe mal. ¿Cómo a qué sabe? Como a carne. Sí, ¿verdad? Un poco como carne. Como algo ranchero. Ándale. Como algo ranchero, a mí me sabe. Sí, ¿ustedes han probado esto? ¿Cómo? Es el que comimos. Él dice que no ha probado. No. No existe, ¿no? El que comimos es el que comimos. Sabe como a pollo acridulce. Un poquito. El que lleva con... Es como el chicharrón cuando ya se seca. Pero el parecer no pica nada. Ah, ¿no pica? No, no pican. Esto se llama latiao. En chino latiao significa tiritas picantes. Entonces, para nosotros es los picantes. Me supieron dulces. Ah, ¿es dulce? Sí, me supieron dulces. Ah, ¿de verdad? Es que en México le echan chile a todos. Sí, ustedes ya... Sí, 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 comen mucho chile. Entonces, esto para ustedes es dulce. Ok, está bien. Está muy buena. ¿Les gustó o no? Sí, sí. Esto ya es pollo. Es patitas de pollo. No sé si ustedes comen esto. ¿No? Bueno, es que aquí tal vez es más común que donde somos nosotros. Nosotros no somos de aquí. Ah, ¿de dónde son ustedes? De Mexicali. Ah, o a California. Pero pegaditos a San Diego. Ajá. Ahí estamos nosotros. Entonces, eso no es común. No. No. Pero aquí sí es muy común. Creo que aquí sí se ve más. Ah. Pero allá nunca. Si quieres lo probamos, pero... Si le está mucho asco. No, 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 no. ¿De verdad? ¿Es una pata de pollo, de verdad? Sí, es un pata ahí. Está bajos. Ah, ahora. Es bajos. Sí. Ajá, sí. Tiene muy completito. Van a ver. A ver. Ah, tiene un... Acerca. Están muy completitos porque... ¿Y qué es eso botana? Sí. Para nosotros en las tienditas de esquina podemos encontrar esto también. Esto es de pollo, hay de pata, hay de cerdo, hay de todo. Sí, es común para nosotros. Ya la abriste. Ah, sí. ¿Así? ¿Así? ¿Todo? ¿Así todo? ¿Las uñas también y todo? No, no, no. O sea, como los huesitos de tiramos. Trae hueso. Sí, sí, sí. Santo cielo. ¿Ya la abriste? Sí, sí. Estabas muy... Jajaja. Y luego no puedes hacer eso de que... Está abajo de que... De que se mueven las manos. ¿Ya la abriste? ¿No? No sabe mal. No sabe mal, pero no. Pero es la idea de... No. La re... Bye, bye. A ver. No debemos de sentir... Perdón. 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 Yo voy a... Estaba muy... Muy seguro de lo que iba a ser, pero ya. Perdón, perdón. No, no pasa nada. Sí, es que si no les gusta, no tienen que comer los textos. No está malo, pero... La textura puede ser muy como... Pues es que es la pata del pollo, ¿no? Sí, sí, sí. Viene muy con peta. Sí, parece que no le hicieron el maniquí. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Sí, está bueno. ¿Cuánto le darías a esto? Me doy un 9. Un 9. Muy alto. Calificación. Además, no pica. No, no pica. Otra vez no pica. No pica nada. Este dice picante y dice que no es picante. Sí, pero no pica nada. A ver, le faltaría como una salsa valentina. Sería muy picante ya, demasiado. ¿Se abre de abajo antes? Sí, sí, sí. Ajá. Ok, mira, aquí está. Esta es la patita. Una patita de pollo. Ajá. ¿Pero este que tiene chile? ¿Tiene picante? Un poco picante. A ver, prueba si se gusta. Vamos a ver. Este, ¿sabes? Tiene como... O sea, está rico, pero sí es como me imaginaba. Está como... Chiclo. Ajá. Como... Como ligoso, por así decirlo. Como... Como que es elástico. Ajá. ¿Y a qué sabe? Sí sabe a pollo. Sí sabe a pollo picante. Sí pica. Pica más que ese... Más, ¿verdad? Un poco más. Pero no pica así mucho, mucho. O sea, sí tiene más picor.